Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Quiero comentar con ustedes al día de hoy algunos artículos relacionados con la situación en Ucrania Y pues vamos a ver el primero El primero está hablándonos de una historia en la que el presidente Zelensky está diciendo que Despidió a estas dos personas que aparecen aquí en la fotografía La mujer se llama Irina Benediktova Y el hombre se llama Iván Bakanov Ella es la procuradora general de justicia o era Y él es o era el jefe de la agencia de seguridad de Ucrania También conocida como SBU Y bueno parece que el asunto es que los está acusando de traición Y pues eso es bastante grave Entre otras cosas mencionan que hay hasta el momento alrededor de 651 casos criminales De alta traición y actividades de colaboración de empleados de la oficina Y de agencias de, como se puede decir, policiacas y de todo tipo Así que lo que me parece interesante de esta noticia Es el hecho de que en mi opinión esto representa La simpatía de la gente La simpatía de la gente Y pues Ucrania lo está tomando de una manera Vamos a decir Se espera que se tomen este tipo de acciones Pero lo que está ocurriendo aquí Más que una guerra Entre países extraños Es prácticamente una guerra civil Porque Ucrania y Rusia Están muy ligados Están muy cercanos uno al otro No solo geográficamente Sino que El idioma La cultura Y tal vez inclusive En muchos casos Las familias Hay familias con parientes en Rusia Hay familias en Rusia con parientes en Ucrania Pero pues Es imposible Vamos a decir Explicar de otra manera esto Porque pues Hay muchísimos casos de estos Y pues Ucrania A veces ha pasado Se ha pasado Ha exagerado En este tipo de persecución De los colaboradores Como saben Ya anteriormente Reporté Como Como Ucrania Persigue incluso Personas Personas normales Ni siquiera empleados De gobierno Por poner su opinión En los medios sociales Y dicen en medios sociales Que No sé Que están a favor de Rusia O que están en contra de Ucrania O dicen algo en contra del gobierno Pues Va por ahí La policía secreta Los arresta Los interroga Los intimida Y pues Además La forma en que Tratan a esta gente Es principalmente Lo que yo critico Si recuerdan Al inicio Cuando había Unas pláticas de paz Que tuvieron lugar Me parece que en Bielorrusia Una de las personas Que formaba parte Del equipo Fue asesinado Después de que fue Acusado De De traición Así que pues Esto es Pues bastante grave Porque A cuantas personas Van a asesinar A cuantas personas Van a Meter a la cárcel Por Por esto ¿Verdad? Por eso Mi opinión Como siempre Es que La solución Es la paz Es más sencillo No hay necesidad De que Más gente Acabe en la cárcel No hay necesidad De que más personas Mueran En el frente De batalla Tanto civiles Como militares Pienso yo Que la mejor solución Es que se sentaran A dialogar Y encontraran Un Una forma De terminar El conflicto ¿Verdad? Esa es mi opinión Finalmente Y ahora Pues Recientemente Si recuerdan Hice un Un reporte De que El general Choico Estuvo por ahí En el Donbass Y lo que Están diciendo Es que Finalmente Les dio Instrucciones A los Comandantes Militares Para que Cambien el Objetivo O para Enfocarse Principalmente En destruir Las armas De largo Alcance Que ese sea Su primer Objetivo Su primer Prioridad Y pues Esto va a Incluir Destruir Todos los Lanzadores De cohetes Múltiples Que hay Unidades De artillería Y Cualquier Cualquier Tipo De misil De los cuales Pues existe Distintos Desde los Que ya tenían Desde la época Soviética Los nuevos Que han enviado Estados Unidos Como los Heimars Los Tipos César Y algunos Otros Que han enviado Por ejemplo Alemania Entonces Se van a Se van a Destruir Ese va a ser El objetivo Destruir Este tipo De armamento Y bueno Pues esto va a tener Como resultado Que se precipite El colapso Del ejército Ucraniano Simplemente El ejército Ucraniano Va a ser incapaz De montar Ataques En territorio De las Repúblicas Del Donbass Esto viene Como una reacción Al hecho De que Ha estado Intensificando Los ataques Con artillería Principalmente En el área De Donetsk Y Generalmente El ejército Ucraniano Y esto está Documentado Por Periodistas Que reportan Desde el terreno Desde el 2014 Está Está reportado Que Ucrania Ha atacado Principalmente Objetivos Civiles Así que Pues Continúan Con esta misma Tendencia Hay múltiples Reportes De Objetivos Civiles Que han sido Objetivos De Piezas De artillería En el área De Donetsk Y pues Yo pienso Que hacer esto Va a tener Un efecto Positivo Para la gente Que vive En esas regiones Para que Dejen De Estarlos Atacando Con este Tipo De Armamento Y Necesariamente Esto Como digo Va a precipitar El colapso Del ejército En Ucrania Pienso Que Debería haber Otra forma De hacer esto ¿Verdad? Negociar Buscar la paz Pero Si van a neutralizar Al ejército Ucraniano Van a lograr Uno de los objetivos De la De la Operación Militar De esta Que están Realizando Que es Desarmar Al ejército Eh Así que pues Después de esto Vamos a esperar Que se impongan Los términos De paz En 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 Ucrania Así que Rusia Va a dictar Los términos Y pues Vamos a ver Otro Otro tipo De circunstancias Esta Esta noticia Me pareció Una noticia Un poco Ridícula Y No se Extraña Esta noticia Es del 13 De noviembre Del 13 Perdón 13 de julio Y entonces Si recuerdan La turbina De gas Que se usa Para el Para el Como se dice El gasoducto Que se usa Allá Que es el Nord Stream Se iba A enviar A la compañía Rusa Que opera El gasoducto Que se llama Gazprom Pero Fue enviada A repararse Por la compañía Siemens En Canadá Y Canadá No quería regresarla Por las sanciones Y finalmente Llegaron a un acuerdo Y lo que iban a hacer Era que Canadá Se le iba a enviar A Alemania Para evitar Las sanciones Y ya Alemania Directamente Iba a tratar De proporcionársela A Gazprom Entonces Lo que ocurrió Es que después De que se hizo Esta decisión Hubo un grupo De De personas Que están Conectadas Con Ucrania Y trataron De hacer Un caso Legal Con la corte Para que Impidiera Que se enviara La turbina De gas Entonces Le pidieron A la corte Federal Para que Interviniera Y que Impidiera Que se enviara Y lo que Dicen Es que Vamos a decir La lógica De ellos Es que No podemos Proveer A un estado Terrorista Con las herramientas Que necesita Para financiar Las muertes De miles De personas Inocentes Y bueno Lo que yo pienso Es que Es muy interesante Ver como Piensan Las autoridades Ucranianas Y como Piensan También Hasta cierto punto Los ciudadanos Ucranianos No les importa El perjuicio Que ocasionaría El que Esta Que esta turbina No fuera puesta En funcionamiento Como saben Esto tendría Implicaciones Muy graves Para la Economía De Alemania Probablemente Muchas industrias Quebrarían Ya Han quebrado Muchas empresas En Alemania Y esto Ocasionaría Pues Consecuencias Bastante Negativas Pero Parece No importarles El Bienestar Del pueblo Alemán Que tanto Ha hecho Por ellos Ya sea A través De sus Gobernantes O De forma Personal Así que Pues Me resulta Muy interesante Y hasta cierto punto Chocante Esta actitud De los Ucranianos Al menos De este grupo Y parece que Representan La opinión De la clase Política En Ucrania Y bueno Recordando Que eso Fue El 13 De julio Y entonces Ahora Esta noticia Viene El 18 De julio Y están Reportando Que Ya Enviaron La turbina A Alemania Y entonces Esperan Que a más tardar El 24 De julio Gazprom Este trabajando Con esta turbina O al menos Que la reciba ¿Verdad? No sabemos Más detalles Logísticos Hicieron por ahí Una serie De malabares Legales Para evitar Las Violar Las sanciones Que ellos mismos Crearon ¿Verdad? Así que Pues Que bien Por los alemanes Que van a recibir La turbina No sabemos Que ocurra ¿Verdad? Finalmente Esta historia No ha terminado Pero por lo menos Me da gusto Que no tuviera un éxito El grupo De Ese grupo De ucranianos Que querían impedir Que la Que la turbina Fuera enviada Al menos Esa es mi opinión Y finalmente Tenemos esta Esta noticia Que confirma Muchas cosas Que yo ya había dicho Antes Finalmente El gobierno El gobierno De la unión europea Está diciendo Que Tiene la intención De conservar Las sanciones Si se logra Un acuerdo De paz En ucrania Y Esto se hace En los términos Que Rusia decida Como lo Recuerdan Les he dicho Que finalmente Lo que yo Predigo Es que Se va a lograr Una par Pero Una paz Pero Rusia va a dictar Los términos Entonces Ellos están diciendo A través de Olaf Scholz Que es el Canciller alemán Que si esto ocurre Las sanciones Nunca se van a levantar Entonces Pues como Está prácticamente Garantizado Que esto es lo que Va a ocurrir Pues entonces Tenemos que Que esto va A Solidificar La La ruptura Del oeste Con Rusia Yo ya lo había dicho Anteriormente Cuando empezaron Todas estas sanciones Que son sanciones Sin precedente Histórico Nunca habían Ocurrido antes Y pues Demuestra Vamos a decir No sé Que podríamos decir El odio Que tienen Contra Rusia Al menos La clase política La clase política Detesta a Rusia Y pues La reacción De los Tanto de los ciudadanos Rusos Como de las autoridades Rusas Es de esperarse Que Que ven al occidente Como Como una fuerza Hostil Hostil a Rusia Hostil en todos los sentidos No solo En cuestiones Económicas Militares Sino Hasta culturales Entonces Yo pienso Que nunca más Rusia va a confiar En el occidente Nunca Va a volver A tratar Con ellos Y si puede Lograr Encontrar clientes Para sus productos Energéticos En otros mercados Cuando llegue La primera oportunidad Dejará De proveer Energía Por completo A la Unión Europea Y a todos los países Occidentales Si es que lo pueden Lograr Esa es mi opinión Y finalmente Rusia Rusia va a continuar Orientándose Hacia el este Hacia Asia Y también Cooperando mucho Con Latinoamérica Con los países Del BRICS Y bueno Pues esto es Hasta cierto punto Lamentable Pero Era de esperarse Que hubiera este tipo De declaraciones Así que Pues ya sabemos Ya sabemos Que es lo que planean Ya sabemos Que es lo que Cuáles son sus intenciones Y pues No hay En si Muchas sorpresas Aquí Ya Ya habían dicho Desde el inicio Vamos a decir Que era lo que planeaban Y bueno Pues eso es todo Lo que quería comentar Por ahora Y también quiero Recordarles La oportunidad Que existe De De apoyar mi trabajo Como creador De contenido Como saben Pues en mi canal Hablo sobre Distintos temas Entre otros Crítica política Y pues hay Bastante censura Sobre este tema En algunas plataformas Principalmente La plataforma De YouTube Así que es por eso Que recurro a ustedes Y les pido Que aquellos Que puedan Apoyar Con donaciones Económicas Lo hagan En la descripción De cada video En todas las plataformas En las que publico Contenido Existe información Para aquellos Que estén interesados Y yo siempre Recomiendo la plataforma De WISE Porque es una Plataforma Muy sencilla Y pueden Donar Lo que ustedes Deseen Igualmente Pues Agradezco Cualquier otro Tipo de ayuda Que puedan proveer Tal como Darle me gusta Al video Compartirlo En los medios Sociales Y suscribirse Al canal Alrededor del 20% De las personas Que ven Mis videos Está suscrita Así que pues Me ayudaría mucho Si se suscriben Para que Para que crezca El canal Pues eso es Todo lo que Quería decir Por ahora Esperamos verlos Por aquí Muy pronto Nuevamente Y gracias Por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!